Me caí de la nube que andaba como a veinte mil metros de altura Por poquito que pierdo la vida, esa fue mi mejor aventura Por la suerte caí entre los brazos de una linda y hermosa criatura Me tapó con su lindo vestido y corriendo a esconderme llevó Me colmó todo el cuerpo de besos y abrazada conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera que persona de allá me aventó No le pude decir nada, nada, solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta y tirarme a matar de verdad Y olvidar a una ingrata perfuma que en mi cara me supo engañar Me tapó con su lindo vestido y corriendo a esconderme llevó Me colmó todo el cuerpo de besos y abrazada conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera que persona de allá me aventó No le pude decir nada, nada, solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta y tirarme a matar de verdad Y olvidar a una ingrata perfuma que en mi cara me supo engañar Eres flor que al correr de los años No has perdido jamás tu ternura Yo no he visto liar las estrellas Me persigui una perra murmura Y esos labios que un día me dijeron Tu recuerdo lo guardo en mi pecho Esos ojos que un día me lloraron Hoy sonriendo me brindan desprecio Esos lindos ojitos azules Con que adornan graciosa tu frente No creí que con una mirada Sentenciara mi pena de muerte Y ándale senorina Félix Ya sabes que eres la consentida de toditos mis amores Y también de los tíos charinos ¿A poco no? No he podido olvidar tu cariño No me culpes, te sigo queriendo Tú te encuentras tan lejos de mí Yo me encuentro tu ausencia sufriendo Me despido florita del alma Me despido llorando y cantando Y aunque tú no me quieras mirar Y aunque tú no me quieras mirar No me importa, yo te sigo amando Esos lindos ojitos azules Porque adornan graciosa tu frente No creí que con una mirada Sentenciara mi pena de muerte Tú vendrás a curar las heridas Que otro amor me ha dejado sangrando Me caíste como algo del cielo De hace mucho lo estaba esperando Tú llegaste en el mismo momento Cuando yo me encontraba llorando No te olvides que sin conocerte Fui corriendo a caer en tus brazos Yo esperaba que tú me miraras Con el alma toda hecha a pedazos Con mi llanto tirado en el suelo Y con un montonón de fracasos Las heridas que tengo sangrando Solo tú me las vas a curar Yo no sé cómo vayas a hacerle Pero tú me tendrás que aliviar Yo soy pobre, no tengo dinero Con mi vida te voy a pagar Cuando todo mi mal se haya ido Una reina serás para mí En tu casa serás una santa Yo jamás pensaré que sufrir Solo amar voy a darte en la vida Lo que a nadie jamás se lo di Las heridas que tengo sangrando Solo tú me las vas a curar Yo no sé cómo vayas a hacerle Pero tú me tendrás que aliviar Yo soy pobre, no tengo dinero Con mi vida te voy a pagar Te vas, ángel mío Ya vas a partir Dejando mi alma herida Y un corazón a sufrir Y un corazón a sufrir Te vas y me dedicas Un inmenso dolor Recuerdo inolvidable Me ha quedado de tu amor Pero ahí cuando vuelvas No me hallarás No me hallarás aquí Irás a mi tumba Ahí rezarás por mí Verás unas letras Es gritarte ahí Con el nombre y la fecha Y el día en que fallecí Sobre todo Sólo lo que vayas a hacerle Yo no me ll Verás unas letras escritas caídas Con el nombre y la fecha y el día en que fallecí Me caí de la nube que andaba como a veinte mil metros de altura Por poquito que pierdo la vida, esa fue mi mejor aventura Por la suerte caí entre los brazos de una linda y hermosa criatura Me tapó con su lindo vestido y corriendo a esconderme llevó Me colmó todo el cuerpo de besos y abrazada conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera que persona de allá me aventó No le pude decir nada, nada, solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta y tirarme a matar de verdad Y olvidar a una ingrata perfuma que en mi cara me supo engañar Me tapó con su lindo vestido y corriendo a esconderme llevó Me colmó todo el cuerpo de besos y abrazada conmigo lloró Me colmó todo el cuerpo de besos y abrazada conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera que persona de allá me aventó No le pude decir nada, nada, solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta y tirarme a matar de verdad Y olvidar a una ingrata perfuma que en mi cara me supo engañar Eres flor que al correr de los años no has perdido jamás tu ternura, yo no he visto liar las estrellas, me persigui una perra marmuda. Esos labios que un día me dijeron, tu recuerdo lo guardo en mi pecho, esos ojos que un día me lloraron, hoy sonriendo me brindan desprecio. Esos lindos ojitos azules, con que adornan graciosa tu frente. No creí que con una mirada, sentenciara mi pena de muerte. No he podido olvidar tu cariño, no me culpes, te sigo queriendo. Tú te encuentras tan lejos de mí, yo me encuentro tu ausencia sufriendo. Me despido florita del alma, me despido llorando y cantando. Y aunque tú no me quieras mirar, no me importa, yo te sigo amando. Esos lindos ojitos azules, con que adornan graciosa tu frente. No creí que con una mirada, sentenciara mi pena de muerte. No creí que con una mirada, sentenciara mi pena de muerte. No vendrás a curar las heridas Que otro amor me ha dejado sangrando Me caíste como algo del cielo Que hace mucho lo estaba esperando Tú llegaste en el mismo momento Cuando yo me encontraba llorando No te olvides que sin conocerte Fui corriendo a caer en tus brazos Yo esperaba que tú me miraras Con el alma toda hecha a pedazos Con mi llanto tirado en el suelo Y con un montonón de fracaso Las heridas que tengo sangrando Solo tú me las vas a curar Yo no sé cómo vayas a hacerle Pero tú me tendrás que aliviar Yo soy pobre, no tengo dinero Con mi vida te voy a pagar Cuando todo mi mal se haya ido Una reina serás para mí En tu casa serás una santa Yo jamás pensaré que sufrir Solo amor voy a darte en la vida Lo que a nadie jamás se lo di Las heridas que tengo sangrando Solo tú me las vas a curar Yo no sé cómo vayas a hacerle Pero tú me tendrás que aliviar Yo soy pobre, no tengo dinero Con mi vida te voy a pagar Te vas a curar Ángel mío, ya vas a partir Ángel mío, ya vas a partir Ángel mío, ya vas a partir Dejando mi alma herida Y un corazón a sufrir Te vas y me dedicas Un inmenso dolor Recuerdo inolvidable Me ha quedado de tu amor Pero ahí cuando vuelvas No me hallarás No me hallarás aquí Irás a mi tumba Ahí rezarás por mí Verás unas letras Es gritarse Es gritarse ahí Con el nombre y la fecha Y el día en que fallecí No me hallarás No me hallarás Verás a mi tumba No me hallarás 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 Y el día de fallecir 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 Y el día de fallecir